¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Happy Wings. ¡Eh! Ahora vamos a dejar por red y me dieron los fics. ¡Ah! ¡Otra cosa! ¡Espera! ¡Escape! ¡Es un usuario para un escrib! ¡Perdad! 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 ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! ¡No! Ah, el deporte por pleno Ah, el deporte por pleno El dot ¿Qué es dot? ¿El shopping dot? ¿No? ¿El dot va a ir shopping? No, malísimo Ok, la concha de galora Hija de mi puta Ahí está, pero es que son difíciles Está muy bien No, 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 no No, no, no A ver si me quedé Eh 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 No, no, no Ahí está No Eh Devuelve, devuelve Eh Eh Eh, vio Ahí, ahí, ahí 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 está, ahí Robson Robson Cheven Perdón 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 Perdón, perdón, me fui a prender la luz, no subía nada Me Me O lo escribo Sí a Un escape A A El que ese, dejo esas brigas Uh Eh Eh Qué bonito La roca Esa 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 El primer personaje No sé si es la madre Me parece un personaje Perifal Congelan El test del ataque zombie Escape Escape Y ahora Eh 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 Oh Eh 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 Abajo Muy bien Perfecto ¡Uy! Con el chelo, el oro Eh 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 No es posible Oh No es posible ¿Se ha hecho? Tame 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 Que Tame Y... Arribamos, sí. Ya. Muy bien. Uy, uy, pasé. No, no. No, no. Pero, bla. A ver, agarra. Muy bien, muy bien. Dale, dale. Uy, no sé cómo lo pasé. No, no sé. E, 3, 2, 2. E, dale. No, ahí se te lo agarra. No, no, no. Uy, 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 pasé de la... No, te puedes pasar de... ¿Cómo es si te lo trae? No sé. Ni un portero, un bug. E, agarte con los codos, querés? No, 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 no. Porque la mano no es vos, la agarro con los codos más cool. Más cool agarra ese con los codos. A ver. A ver esta porquería. ¡Oh! Uy. El... Y pase. Fis. Ni. Ay, allá. Ay, allá. Muy bien. ¡Ay! ¡Voy a siambrer la verdad! Eso. Después. ¡Ah! Oh, puedo ya De vidrio Qué buena la idea Oh, bueno Siete minutos, no está nada mal Muy bien, perfecto A ver, perfecto, perfecto No, no Full chief No, no No uso el control Que sigo, sigo El Y Oh, ya Así Fuck me Yo sigo Yo sigo Que intensa Oh Vuelve el arcano hoy, volvió el arcano hoy, muy bien, volvió el arcano hoy. Vuelve el arcano hoy, no es que sea el jugador del otro, viste, pero... Ahi esta, muy bien, slow, 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 muy bien, muy bien, lo que sea. no, no estaba perfecto ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Es lobo, es lobo, lobo! ¡Uy! ¡Oh! Tengo una flecha clara en el medio de la cabeza ¡Ah! ¡Soy un pro! ¡Soy un genio! ¡Soy un master! ¡Soy todo! ¡Soy! ¡Soy un tipo que le puede ganar la puta que lo pade! ¡Ahí está, muy bien! ¡Eh! 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 ¡Nada! ¡Es solo segura! ¡Ahí está! ¡Ahía está! ¡Ahía está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Eh! y no, 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 yo no lo puedo hacer, ahi esta, muy bien, a ver, y, y, muy bien, muy bien, esa, haaa la cabeza de la radio sin caos muridades, venga, ya va a intentar que la ruedas me perde, no, no, va alма, y, esta, ha ido, una, y, mmm, ¿Qué es lo que pasa? No me tengas el espacio Más que Michael Jordan Michael Jordan la puta que lo espalda Y me dejaste uno Que poronga No al revés No me dejaste uno Tengo que ir al borde Y saltar Ir al borde Y saltar Ah no No salgamos Esto es el segundo No, 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 no No, no Miren un lanzador de pelis A ver Cinco bolas Y No Cuidado Y Tren Y Mi cuerpo No 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 pokemon, una gameboy o un gameboy Rompió todo el origen A ver, a ver ¿Qué puede ser hoy? No, no No, no 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 Si ¿Por qué no puede ser una pachyria? ¡No! ¡Ahí! ¡Es fácil! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡La puta que los parió! ¡La puta puta que los parió! ¡Ea! ¡La concha hija de mil puta de tu mamá! ¡Ea! No, que... Este, sí! ¡57! ¡Que poronga pasó! No se que hago pero lo hice No me jodas pelotudo Me vea Uuuuuuuu No, es un je Me pega, me pega, me pega sin miedo Tiene muchas flechas Punta Me vea Me vea Ahí esta Ahí esta Pedazo de pelote Uuuu El 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 y... a ver... voy a ver algo y... listo, pensé que... que el nivel pero... me he muerto que por ahí me he muerto pero no la perdí era mal estaba en el otro osadio que lo he eliminado pero bueno me he muerto que era por ahí ahí está con fuerza con fuerza ahí está mirá que es posible vamos a verlo y... ee... 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 no es posible pero todo hijo de... no es posible no... ee... posible... ee... 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 un beso grande todo espero que les haya gustado que vuelva a mi canal creo que hoy va... no... no diré ni el pedo porque no... lo voy a grabar, lo voy a grabar mañana... se me di la puta gana... así que... chau amigos nos vemos... ee... .... ee... y... y... y y...